Muy buenas motivados y motivadas, esto aquí de nuevo, y como veis estamos en Fortnite, vamos a jugar una partidita de Battle Royale que hacía ya tiempo que no jugaba Y veamos a ver que podemos hacer, han puesto alguna que otra actualización, pero no tengo ni idea si es para este modo de juego o para el otro que tiene el juego este Así que veamos, veamos que tal, en teoría por cierto, ya que la partida anterior que subí gané En teoría, hay un cambio en cuanto al diseño, bueno, al diseño del personaje, no, hay una cosa diferente ahora que seguramente lo veáis O eso espero, espero que sea así, vamos, ¿dónde voy a caer? Pues no tengo ni puñetera idea, estoy tirando para adelante pero no sé dónde caer Voy a caer aquí mismo, puedo tirarme ya, voy a tirarme ya Ahora debería verse el tema de, vamos, por lo que he podido ver yo, creo que es así, tengo al lado ahí el de este pero no sé si ir o no a la hangar No, vamos a ir aquí, ya está, aquí está, mira, caímos la última vez aquí que era, era por, ¿por dónde caímos? Por ahí, ¿no? Que estaba el tema del, del de este, ah, mira, sí Eh, como digo, cambió también otra fábrica y demás, sí, mira, me la han cambiado, eso es lo que os está diciendo Me lo cambiaban al ganar la primera partida y ahora es un paraguas, porque sí Creo que aquí dentro sí que es donde está, va lagado, por cierto, ¿esto qué es? Una escopeta de las buenas, uh, para mí, para moi Va como un poco lagado, eh, os lo juro Vale, no sé allá arriba, what, me puedo caer, me caí Cago en, no sé si habrá gente por aquí o no, pero yo, madre mía, tío, ¿really? ¿Están disparando? Con cuidado Voy con la escopeta, porque esta escopeta me gusta bastante, esta sí Vale, hay un tío arriba, lo estoy escuchando que está rompiendo las cosas, o sea que sí que hay uno por aquí Por aquí arriba nada, voy a mirar por aquí, a ver Si te pego un escopetazo y te dejo tu huerto, amigo Venga, hombre, ¿ande vas? Ande, ahí vas tú Casi me revienta, por cierto, la vida, pero, nah Ya está, hala Me ha dejado súper tocado, pero bueno No pasa nada Tenemos que encontrar un botiquín y ya está, tío Ostras, tú, cuidado No me ha visto, eh, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, en la tía esta no me ha visto Vamos a pillar las balas Este tío no me ha visto a mí Venga, al aire Amiga, amiga, amiga Ah, vale, lo que tenía era Era madera, pensaba que era una venda, tío Necesito vendas, no tengo vendas Necesito curarme, pero vamos, a lo que viene siendo ya No tengo nada, tío, nada de vida Estoy muy, muy mal de vida Vamos a irnos a... Vale, estamos en el círculo Vamos a irnos aquí Por el tema de irnos más al centro y demás ya Tenemos bastante madera Cosa que está bien, pero tenemos muy poca vida, tío O sea, estamos a básicamente una bala de morir Me gustaría, como digo, encontrar Vendas o algo, tío ¿Alguien por aquí, arriba, quizás? Estoy mirando, a ver Por aquí ha zonado allí nadie No veo nada de movimiento por aquí Estoy mirando a todos los lados, pero no veo nada Y por allá al fondo tampoco veo nada Cuidado con estas caídas que a lo mejor me revientan Y no quiero morir, la verdad Como digo, espero que no haya mucha gente O que directamente no haya gente allí Pero claro, si no hay gente significa Porque la han pillado todo, ¿sabes? Pero bueno Vale, se está cerrando en 5 segundos Estoy centro, o sea que no tengo ningún tipo de problemas No va a haber nada Va a estar todo vacío, tío Tío, una bendita aunque sea Para aguantar una bala más Una escopeta ahí que no me interesa ¿Esto qué es? Uy Eh, balas Ni tan mal Unas cuantas balitas más siempre vienen bien Ahí se han dejado aquí algo suelto La han pillado todo Oh, una M4 La han dejado aquí, pero Siempre digo M4 Pero no sé si es ni una M4 Parece más una M16 Pero bueno El fusil, punto Tengo que tener cuidado Estoy mirando a la lejanía Pero es que necesito Algo de De vendas, tío O un O un botiquín entero de estos Pero es que no veo nada, tío Estoy muy mal de vida El tiraco ese que me ha pegado al otro Me ha dejado Eso no es nada No me interesa Me ha dejado Vamos Más tonto que flipas Me he dejado tontado No creo que haya nadie ahí Por lo menos yo no veo a nadie Mira Allá arriba se ha hecho una escalera al tío Aquí se ha subido allá arriba del todo Voy a ir a por él A ver si puedo Estoy a poca vida Me la tengo que jugar O sea, quiero decir Estoy muy mal de vida Como para ir con cuidado O sea, quiero decir Pero claro, aquí no puedo subir más A lo mejor el tío lo ha hecho Y ya está ¿Sabes? No, 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 no Parece que no hay nadie, ¿no? ¿Son vendas? Dime que son vendas, tío Dime que eso son vendas, loco No son vendas Me cago en la mano ¿What? Munición de pistola, tío A ver Alguien por ahí arriba No veo a nadie Veamos las casas, a ver Veamos si hay gente Seguro que en alguna azotea de estas Hay alguien, tío Y voy a estar Como digo Ojo Aquí han entrado Aquí no habrá nada Ay, tío Que rabia No tengo nada Es que lo tengo ya O sea, lo tienen todo ya esto Super Ha acabado antes de ahora Ese ha salido de la partida Otro la recibió en un escometazo Madre mía Como digo, no tengo nada, tío Estoy al límite La gacita me ha pegado Es de conexión, ¿eh? No es de frames A veces se laguea las partidas Está todo abierto, tío Es que no va a haber nada Es que no va a haber Ni una sola venda, tío Ni una sola venda va a haber Está todo abierto, tío Nada, nada Aquí han luteado todos Aquí han luteado Pero vamos Todísimo Nada Pero aquí tampoco Es que no hay nada, chaval Flipas No me han dejado nada, tú ¿Qué personajes? ¡Eh! Te veo ahí Te veo ahí, amiga Te veo ahí, amiga Te veo ahí, amiga Te he visto Te he visto Estás corriendo Tengo que ir a por ella Necesito ir a por ella O sea, necesito Que me dé Si tiene alguna venda Que dármela yo No sabe desde dónde Le estoy pegando Eso es lo bueno La tía no sabe dónde estoy La tía no sabe dónde estoy Eso es lo bueno No sé si ha corrido o no Pero la tía no No me ha visto No sé si hay que ir ahí detrás o no Pero bueno Estoy como dejando muy O sea, demasiado Mi espalda Pero Mira, mira, mira Hola Hola, las primeras siete balas No te han dado ¿Qué dices, tío? ¿Por qué no te han dado las balas? Me va a ver Pero vamos O sea, me va a matar seguro, tío Ole Ole, ¿sabes? Oye, ¿por qué las primeras balas No te han dado? Quiero decir Buenas tardes Pero Es un Es un botiquín No, eso no es nada La tía está ahí detrás Está corriendo O está ahí detrás Ah, está ahí detrás Te he visto ¿Has subido arriba? Estás ahí Pero no tengo vida Casi Jolín, que te mueras ya Me cago en la mar Ya está bien Jolín Hombre Bueno, ¿cuántas cosas tenías tú? Madre mía Gracias Dios, sí señor Vale No me lo puedo creer Cúrate por Dios Menos mal, chaval Menos mal Que aquí hay una venda Me están disparando desde el fondo Lo sé No pasa nada No hay problema Nos curamos a tope Me están pegando desde el fondo Pues vamos a hacer una cosa Que es Básicamente Aquí las barreritas Hacemos así una Q Fijamos esto, esto, esto Y esto Y nos vamos ¿Qué he dejado? He dejado una pistolita ¿Desde dónde me está disparando? No lo veo ¿Desde dónde me está disparando, amigo? Tú Que no te estoy viendo, amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Se ha quedado allí? No ¿Dónde estás, amigo mío? Te quiero ver ¿Desde dónde me estabas disparando? No sé Pero tengo un arma Que es una pasada Que es épica Y otra que también es épica Que es un frango tirador Flipas O sea, tengo unas armas ahora mismo Que son buenísimas, tío Vale Está cerrando justo donde estoy yo O sea Estoy en el ¡Eh! Estoy viendo uno allí al fondo Estoy viendo uno allí al fondo He visto uno allí al fondo Justo He visto uno allí al fondo justo Está bajando seguro He visto Mira, lo veo ahí Lo veo A ver El tío se ha parado Se está construyendo ahí algo Vale Es porque me ha visto también Es porque me ha visto ¿Dónde estaba? Vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vamos a cambiar también nosotros De esto Vamos a ponernos aquí Esto Vale Esto me parece que un tío Era una mariposa ¿Sabes? Flipas Vamos a ponernos una paleta Aunque sea de Esto así, vale Y podemos ahora Editar esto con la G Y ponemos aquí Una puerta Vale Y aquí podemos poner aquí una Aquí una ventanica Y el tío está allí al fondo El árbol ese Me fastidia más que otra cosa Pero bueno El tío creo que está ahí Tiene que salir Vamos O sea, quiero decir Él está peor que yo en posición Creo que tendría que haberme Lo puesto de A ver Voy a ponernos aquí un momento Creo que tendría que haberme Lo puesto de De Mira, mira el tío Como va Mira el tío Como se va No sé cómo va la caída De la bala esta tío Y he gastado muchas balas De esto El framotirador Como que no va Del todo bien Como a mí me gustaría Vale El tío va a venir por aquí Seguro Quiero decir Vale Está rompiendo cosas dentro Estoy construyendo cosas arriba Jolín, si te dan las balas Mejor amiga mía Bien A ver Justito pero bien Vale Venga, a ver ¿Qué tienes tú por aquí? A ver Vale He tirado una cosa Que ahora la cogeré Tranquilo Voy a cogerlo todo Rapidito Vale Vendas Vamos a ponernos vendas Están disparando Creo que voy a ponerme aquí abajo Mejor Vendas Venga Las vendas por favor Gracias Vale, vamos a cambiar esto Por esto Y veamos que hay por aquí No me gusta el framotirador Tío Soy bastante malo con él Pensaba que sería mejor Pero ya estoy viendo que no Me estoy viendo que el framotirador Pues como que no me va He visto ahí amigo Muérete Hasta luego amigo Vaya ¿Qué te ha pasado? Hombre ¿Qué te ha pasado? Vale Está cerrado justo donde yo estoy Voy a por su A por su loot Madre mía No seré yo aquí El más Están disparando creo No Madre mía ¿Cuántas cosas tenías tú amigo? Loco Voy a pearlo todo así Ojo Ojo ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Ha sido eso? No Tú ¿Desde dónde me estás disparando? ¿Desde dónde me estás disparando tú? No sé qué framotirador es este Pero voy a pillarlo también Vale Es el mismo que el mío No me interesas Prefiero a esto No sé desde dónde me estás disparando amigo No lo estoy viendo No te veo Vale lo he visto Está allá arriba eh Está allá arriba el tío Pero no tengo No tengo escudo ni nada Está allá arriba el tío Ya estáis viendo que se está creando Y el Madre mía Menudo fuerte Estás haciendo amigo Vale vamos a A ir rapidito Se está haciendo un fuerte ¿Sabes? ¿Cuántos quedan? Quedan seis Quedan poquitos ya Alguno habrá por aquí seguro El tío está ahí haciéndose el fuerte A ver si le puedo pillar por este lado Estaría bastante guay No se lo espera Mira 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 Te he visto Mira está saltando con el Con el de este Si se quedara quieto Me cago en todo Si se quedara quieto ahí arriba Menuda bala Me ha pegado Tengo otro a la derecha tío Menos mal que no me ve Me ha visto Me cago en todo tío No me ve No me ve No me ve Me cago en la mar tío Estaba rodeado loco ¿Quién era el otro? Está allá arriba ¿Qué dices? Esta gente es muy hardcore ya O sea quiero decir Hola loco Que mira donde estaba El que he dicho yo Allá arriba no creo que haya nadie ¿Que está allá arriba? ¿En serio? No me lo puedo creer Y esta me ha matado esta Tenía que haberle disparado Directamente al A la madera tío Ay Lo he hecho muy mal tío Podría haberme salido muchísimo mejor Que rabia Que rabia Que rabia Quedan tres personas Este tío mata cinco Tiene el lanzagranadas este El lanzacohetes Ah Que maldita rabia Quedan esta La que está allá arriba En teoría Y alguno más que estará por ahí Perdido Que no sé Que no Lo que no me gusta Es que no podemos cambiar De personaje O sea Te quedas con el que te han matado Y ya está Ah que rabia tío A ver Vamos a ver como acaba la partida Ya que estamos Porque para lo que queda Que quedan tres personas Veremos a ver quién gana al final Pero eso tío O sea He empezado bastante mal O sea eso hay que decirlo Ya he empezado bastante mal Con Sin nada Botiquines Armas Bueno más o menos estaban bien Pero es lo que digo Botiquines horribles Muy poca vida desde un principio He ido básicamente Racaneando todo lo que había por ahí Y Básicamente jugándomela Diciendo Pues me han matado Al final pues mira Nos hemos Nos hemos conseguido Un buen equipamiento Pero por desgracia Me han hecho ahí un sandwich Bastante rico De las dos partes Y al final pues No podía hacer nada Ay dios mío Pues está a punto de acabar esto Porque están ya Al minuto 26 Está cerrando ese círculo ya Quedan tres personas todavía Y esta está aquí No sé Fabricándose una casa Que flipas ¿Sabes? Esta gente se nota Que ha jugado bastante más que yo La verdad Y habré jugado en total Como unas Te has caído La has liado ¿no? ¿O no? Ah no te quieres ir ¿Entonces para qué no has construido Todo aquello detrás? Has construido todo aquello Para nada básicamente Ojo La he visto Hay una allá arriba Otro que se ha hecho una casa Madre mía Eso son Ah que hay drops Hay drops ahora Estoy ahí abajo tío Oh Pues ya está Esta gana la partida El Mafox Quedaban Quedaban tres ¿no? What ¿Qué pasa aquí? Hay hasta drops ahora Eso no lo sabía yo Anda Anda Pues esto hay que Esto hay que verlo mejor Madre mía Yo no sé que hayan drops A lo mejor A lo mejor lo han puesto En el parche Eso que están actualizándolo Cada día Pero estos parches Que Que han puesto Y las entregas Lo veis sí Los duos y las entregas De suministros ya están aquí Cojo a un amigo Bueno sí Hay suministros ahora Genial tío Está guay Está guay Pues nada Hemos quedado de los De los últimos Por desgracia no hemos conseguido Ganar la partida Como digo Me han encerrado los dos Y digo pues ya está Estoy bastante muerto Podría haberme puesto una pared Tendría que haberme puesto una pared Pero digo Me da tiempo Me da tiempo A curarme e irme corriendo Lástima pero no me ha dado tiempo Así que nada Como digo Espero que os haya gustado Esta partida de Fortnite Veremos si la próxima La puedo ganar O quedar en mejor posición Y como digo Espero que os haya gustado Que lo votéis me gusta O suscribáis al canal Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta la próxima